Hola chicas y chicos, espero que estén súper bien y hoy les traigo un look que me pidieron bastante y se me hizo raro porque de verdad es un look de lo más sencillo y es el que usé para el video donde les di un aviso y también en el de los juegos del hambre y bueno, es un look así que pueden usar para todos los días o para alguna ocasión especial según sea su estilo les digo, es de lo más sencillo, con pocos productos y bueno, vamos a empezar lo primero que yo voy a hacer es aplicar mi base y como verán uso mi polvo compacto de Bisú en el tono 6 que es Natural Beige y bueno, lo voy a aplicar con la esponjita que ya trae y si ven mis uñas así medio extrañas y mal hechas es porque apenas estoy como que empezando a poner la base para pintarlas entonces no les he quitado todo lo que se me salió de la uña y así no crean que voy a andar por la vida con las uñas así comúnmente cuando es maquillaje para diario me gusta primero hacer mi rostro así que voy a seguir con un bronzer voy a aplicar un poquito en esta parte ahora voy a tomar un rubor yo solo tengo este que es rosa así que es el que uso todos los días no me gusta tener así como que muchísimos y voy a poner solo un toquecito en las mejillas porque yo siento que ya muchas veces estoy bastante rojita entonces no me gusta usar demasiado rubor y con este hay que tener muchísimo cuidado porque el color es súper súper fuerte y ahora que yo tengo esto encima me voy a aplicar mi polvo translúcido que hice yo pueden encontrar en mi canal una lista de reproducción de DIY y ahí lo van a encontrar se llama DIY polvo translúcido y es súper sencillo y esto me gusta hacerlo porque el polvo compacto de Bisú siento que no aguanta muy bien la grasita y yo soy de cutis graso entonces me gusta siempre sellar con un polvo translúcido y ahora sí mi rostro quedó listo lo siguiente que voy a hacer son las cejas porque siempre me gusta empezar así como que con las cosas que hago siempre y después le voy agregando las cosas extra y voy a usar este cuarteto de Bisú esta vez voy a usar esta sombra este es el cuarteto número 12 porque no sé ya he estado empezando a hacer mis cejas un poquito más oscuras porque siento que ya se me veían muy claras como me las estaba haciendo no sé simplemente decidí experimentar con otra sombra y me ha gustado como queda solo que hay que poner el color con más cuidado igual ya tengo un video de como hago mis cejas por eso es que no explico tanto ya hice un video solo de eso desde como me las depilo hasta como las relleno y todo pero siempre utilizo una sombra a café y las voy a fijar con un rímel transparente y ahora sí voy a pasar a maquillar mis ojos voy a empezar con una prebase para sombras también tengo un DIY de como hacer una prebase para sombras en mi canal es de los primeritos videos que hice entonces pues sí tienen que recorrer bastante porque creo que ya tengo más de 200 videos pero sí, este es de los primeros igual lo pueden encontrar en la lista de reproducción de DIY y para la sombra de los ojos voy a utilizar cuatro colores neutros así algo bastante sencillo primero voy a empezar con un café clarito yo utilizaría uno de estos dos que están aquí en medio voy a utilizar este como ya les dije es el cuarteto número 12 de Bisú y eso lo voy a poner en el párpado móvil y con la misma brochita lo voy a difuminar un poquito hacia arriba solo un poquito porque pues tampoco quiero subirlo muchísimo y como la idea de este look es hacerlo como rápido tampoco voy a usar muchas brochas después con esta misma voy a tomar una sombra vainilla en tono mate esta es la vainilla de Bisú y lo voy a poner debajo de mi ceja realmente casi no se nota es como para dar un poco más de limpieza y un poquitito de luz y ya quedó así después voy a tomar una sombra café en este caso voy a utilizar esta de aquí que ya se está terminando con la misma brocha también porque pues no necesito mucha precisión realmente y la voy a poner en la parte de afuera de mi ojo como verán así solo para que se marque un poquito no tiene que quedar super preciso ni me voy a esforzar en hacer una forma de triángulo ni nada solo es para que me dé un poquito de profundidad y como verán ya lo difumine un poquito con la misma brocha como les digo solo es dar un poquito de profundidad para que tenga más dimensión el ojo y ya con eso quedó listo ahora lo que voy a hacer es tomar otro poquito de sombra vainilla esta vez para ayudarnos igual a dar más limpieza con el color que pusimos en la cuenca y que no se vea como que se sube demasiado pueden usar cualquier color que sea similar al tono de su piel o algo así y ahora voy a tomar una sombra blanca shimmer este es reflejo de luna de Bisú con una brocha para sombra un poco más pequeñita y planita para que sea más fácil ponerlo solo en el lagrimal que es justamente donde lo quiero concentrar algo así y ya que lo puse lo voy a difuminar un poquito hacia adentro para que tampoco se vea así súper concentrado aunque ya ustedes deciden como como quieren que se vea ya lo voy a dejar algo así y listo ya terminamos con la sombra ahora lo que voy a hacer es delinear yo voy a utilizar un delineador líquido este es de IM ahí se ve pero pueden utilizar cualquier delineador que les acomode realmente yo me estoy acomodando mucho con delineador líquido últimamente pero puede ser lápiz gel crema lo que quiera y voy a empezar a delinear desde la parte de en medio y la parte de afuera lo voy a hacer más gruesa como verán pueden hacer el delineado tan grueso como ustedes quieran yo a veces lo hago más grueso a veces más delgadito y así y después voy a marcar una colita ustedes deciden también que tanto alargarla como verán aquí yo sí la alargué bastante porque en verdad tengo ganas de hacer un delineado bastante exagerado no sé simplemente así lo quiero hoy como verán ya delineé los dos ojos nunca me quedan exactamente iguales pero bueno ahí más o menos están ahora lo que voy a hacer es enchinar mis pestañas pueden utilizar cuchara o enchinador yo comúnmente me acomodo con cuchara pero últimamente he estado usando más el enchinador y ahora voy a aplicar máscara de pestañas puedes aplicar una o dos capas lo que tú consideres necesario o como más te guste como quedan podrías aplicar también pestañas postizas y listo ya quedó completo el maquillaje de los ojos ahora voy a pasar a lo siguiente que son los labios simplemente voy a utilizar un labial que tenga tonos así como rojitos yo voy a utilizar este no tiene como tal un nombre bueno aquí dice red bean no podría darles más referencia pero cualquiera que sea rojo o algo más o menos así sirve y simplemente lo voy a colocar a toquecitos en mis labios yo yo voy a usar un labial pero pues si tú no no lo has aplicado todavía es importante antes de poner el color tú decides que tanta intensidad darle al color de los labios y bueno yo lo voy a dejar simplemente así para que me dé un poco de color y no me vea tan así como muerta pero tampoco se vea súper exagerado y este es ese maquillaje que tanto les gustó que tanto me pidieron como verán es muy sencillo con pocos productos y todo eso espero que les haya gustado y nos vemos en nuestro próximo video bye